¡Suscríbete! Yo no fui quien te llamó, mi inconsciente te marcó atrevidamente por órdenes del corazón Y no existe estrategia eficiente que lo haga cambiar de opinión Dice que no, que no te olvida, argumenta que la vida sin ti no tiene razón Y pasó los días sin darme cuenta toda la semana Como niño en la escuela con peras y manzanas Le explico a mi corazón que tú ya no lo amas Por más que le digo que no te llore, que se porte macho, siempre se comporta Más lecio que un borracho y mi orgullo ignora, no le hace caso ¿Bueno? Ah, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? No, es que no importa, no me interesa escucharte, yo no tengo nada que decirte Mira, por favor, espero que esta sea la última llamada, ¿sí? Yo no fui quien te lloró, salió mi llanto impulsado simplemente por órdenes del corazón Y no existe estrategia eficiente que lo haga cambiar de opinión Dice que no, que no te olvida, argumenta que la vida sin ti no tiene razón Y pasó los días sin darme cuenta toda la semana Como niño en la escuela con peras y manzanas Le explico a mi corazón que tú ya no lo amas Por más que le digo que no te llore, que se porte macho, siempre se comporta Más lecio que un borracho y mi orgullo ignora, no le hace caso 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 No le hace caso